La Liga es un equipo muy tradicional Ha sido un poco abierto, no es una capitán La Liga es un poema que adorna más la vida Por eso yo la quiero, por la cumpleaños La Liga es un elemento de mi corazón La Liga es un poema Esta es la banda roca descontrolada Para que no siga Liga y no pide nada Aunque vayas de cierto, siga guentando Por la verdad de todo, que siga Marcos Para Liga de Puerto Viejo Ídolo de Manaví La Liga es un equipo muy tradicional Ha sido un poema que adorna a Manaví Por eso yo la quiero, con lo cumpleaños La Liga es un sentimiento De todo Manaví, cuando viene al mundo lo lleva por dentro Muy dentro del alma y del pecho La Liga es un equipo Manaví, cuando viene al mundo lo lleva por dentro Me llevaré presente y mi sangre es verde y blanco Sangre verde y blanco Sangre verde y blanco Levanta Manaví, cuando viene al mundo lo lleva por dentro Levanta Manaví Mucha fe Levantemos todos ¡Vamos! ¡Vamos Liga! ¡Vamos Manaví! ¡Vamos Manaví! ¡Vamos Porto Viejo! ¡A levantar siempre! ¡Liga, pueblo! ¡Pueblo, liga! ¡Sí, señor! ¡Pueblo, luna! ¡Uh! 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 ¡Gracias!